Un chorizo Un chorizo, todo, tranquilo Vengan a la pieza que se tiene que poner linda No, mamá, díganme No, mamá Un chorizo ¿Qué te da aceituna? Ay, no Provolón, cangoso Un mazones Un mazones Un mazones Hoy es mi cumpleaños No, no, pero estamos de fiesta Es la fiesta No te espiando, dame la madre de la madre No te espiando, dame la madre de la madre